Y te voy a presentar a las chicas de este lado de esta noche. Venga, venga, ahí va la comprometura esta hora. Y aquí están las chicas, pueden bailar con ellas. Pueden el comprador, después de subir. ¡Hola, sí! ¡Especita, mamá, chicas! ¡Hombre, cómo se quedó! Y te voy a presentar esta noche a las chicas más guapas. Y la pasan todas y ella se llamaba... ¡Merecita! ¡Quítate una vueltecita, quítate una vueltecita, quítate una vueltecita, quítate una vueltecita! ¡Oye! Y desde el lado derecho, damas y caballeros. ¡Otra vez! Y viene la chica número dos, escenar, que la careota, que ella se llama... ¡Merecita! Y dice, quítate una vueltecita. ¡Quítate una vueltecita, quítate una vueltecita, quítate una vueltecita! ¡Ok! Ahora sí les presentamos el tema... ¡La Canelola! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Ahora me llamo! ¡Hay gran paisano! ¡La Canelola! ¡Eso! ¡En la Canelola! ¡Ah! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡En la Canelola! ¡Eso! ¡Con la Canelola! Pueblo, bueblo, 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 bueblo Váyanse, las penas van a calentar los roles, porque es lo bueno, sí. Váyanse, muy bien, muy bien, muy bien. Y ese medio de caída. Váyanse, muy bien. Váyanse, muy bien. Váyanse, muy bien, muy bien. ¡Ah! ¡Así es! ¡Ya hay una canción, mis amigos! ¡Venale, dale! ¡Venale, dale! ¡Venale, dale! ¡Ven, dale! ¡Ven, dale! ¡Y ahora sí! ¡A ver, muchachos! ¡Premalen los celulares! ¡Más cámaras de video! ¡Y todo lo demás! ¡Nos la oren por principalmente! ¡Los ojos! ¡Porque se les van a salir! ¡Con ese peneo de cadera gachada! ¡Y por ahí se llega una chica! ¡Que quiere hacer la competencia de las cadedoras de carrera! ¡El escenario! ¡Este, usted se puede subir! ¡A ver, muchachos! ¡A ver, muchachos! ¡Vamos a ver la recención! ¡De nuestras cadedoras! ¡En el pirotema nacional! ¡Y qué dice, pobre! ¡Bueno! ¡Y nada que dice por ahí que quiera subir! ¡Una batizada! ¡Un chavo por ahí que se quiera subir! ¡Se puede subir! ¡Un gay! ¡Ven como el micón! ¡Como lo decimos los otros los campinos! ¡Se puede subir! ¡Ven, señor! ¡Dejame este lado, madre! ¡Bueno! ¡Gracias, caballeros! ¡Y antes de nada les voy a presentar! ¡Este ritmo que se va a ir para atrás y para adelante! ¡Este servente para que la chica lo vea! ¡Se lo va a hacer yo del chico del bajo! ¡Una pequeña probadita! ¡Siga... Y dice... ¡Data la chica lo vea la chica! ¡Pe 기 posible! que hicimos los caballeros y por primero presentamos la Tenecita y que lo baila y que lo baila y que lo baila si ven y Dios dale 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 que barba y ahora señoras y señores Chavo, chavo, y viene de la chica Y viene de ese cariño, se llama Perrita Y dice Y dice Y dice Y nos hicimos la chica en esta noche Un chavo, ok Le vamos a hacer un poquito más cachondo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo A ver, ¿verdad? Chocita para abajo Chocita para abajo Chocita para abajo Chocita para abajo Y encima de la banda de arriba Y encima de la banda de arriba Ok Y van a ser para calificar Y la chica del lado izquierdo lo hace mejor Y navegamos derecho, ¿vale? Nos vamos para atrás y para adelante Arriba y para abajo Para abajo Y dice 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 ¡Esa! 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 ¡Esa!